Bien, continúo con lo que estábamos diciendo, en principio el primer blog es el que dedicamos a Google Scholar y a Orcid, por ser, como os decía, los dos espacios principales en los cuales podemos construir, podemos empezar a construir una presencia, aunque tengamos una, dos o ninguna publicación, ¿de acuerdo? No suele ser lo más común porque, bueno, enseguida hoy en día el Publisher Peris en el que vivimos nos obliga a participar y a desarrollar actividades y, bueno, enseguida empezamos a tener una serie de contenidos que podemos aprovechar. Google Scholar, en español, bueno, normalmente dependiendo lo que leáis le pueden llamar Google Scholar, le pueden llamar Google Académico, a mí me da igual, es aquella parte del motor de búsqueda de Google que, o que se centra en representar y en ofrecer a los usuarios aquello que Google entiende que es contenido científico, ¿de acuerdo? Es decir, excluye o va a excluir, o podéis pensar que la mayor parte de lo que vais a encontrar allí es artículos. Realmente no es así porque si reviséis un poco Google Scholar, dependiendo de las búsquedas que hagáis, podéis encontrar tanto en las respuestas, enlaces a publicaciones como a citas. Suelen mezclar este tipo de cosas, últimamente parece que está de Google Scholar, está depurando un poco su algoritmo de representación y ya no da tanta preponderancia a las citas. Pero tened en cuenta que siempre, en principio, Google Scholar, lo que hace Google Scholar es alimentarse de catálogos, de editoriales, de repositorios de acceso abierto y de bases de datos referenciales. Tenéis que tener en cuenta que, en principio, cuando surgió Google Scholar, esto se vio como una competencia para las bases de datos de corte tradicional y de acceso por pago, o como es Scopus, o como es el Web of Knowledge, o el Web of Science, ¿vale? Entonces, no eran muy proclives, pues el Sevier, por ejemplo, no era muy proclive, otras editoriales no eran muy proclives a facilitar el acceso de sus bases de datos referenciales a Google Scholar. Tened en cuenta también que si alguno de vosotros trabaja, en algún momento dado, o analiza temas de difusión de la ciencia, cienciometría, bibliometría, la principal fuente de referencia para obtener este tipo de datos es precisamente Scopus y es precisamente Web of Science, y son negocios de pago, es decir, Web of Science o Scopus no están aquí por amor a la ciencia, ni mucho menos, sino que están aquí para hacer negocio descaradamente con el trabajo de los investigadores, nada más. Pero al final, estas grandes editoriales, dando cuenta, que les sale a cuenta y les sale rentable, disponer o facilitar a Google Scholar los contenidos de sus publicaciones, los contenidos entendiendo como tal las referencias y los enlaces, no evidentemente los textos completos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, Google Scholar nos sirve para todo esto. También tenéis que tener en cuenta que al igual que el cambio del contenido de Google Scholar, de forma, perdón, de Google, del buscador, de forma dinámica, en virtud de que se produzcan, o aparezcan y desaparezcan contenidos, y esto se posicione mejor o peor, también el contenido de las respuestas o las respuestas a las ecuaciones de búsqueda que podéis formular en Google Scholar, también puede cambiar en virtud de actualizaciones de los algoritmos de representación, actualizar cambios de valoración o de acceso de políticas de Google, aparición, desaparición de revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenéis que tener en cuenta que Google Scholar también está sujeto a posibles cambios que hagan que en ocasiones las consultas que hayáis formulado en un momento dado, o que hayáis formulado hace un tiempo y que mantengáis en perfiles históricos de búsqueda, cambien. Pero sí que es cierto que, aparte de todo esto, Google Scholar lo que tiene de interés de cara al investigador es que, uno, normalmente refleja el contenido que esos investigadores publican en las editoriales de pago y también aquello que depositan en los repositorios de acceso abierto. Recordad que el tercer módulo del curso hablará o versará sobre el acceso abierto, la ciencia abierta, con lo cual allí Agustín Urdangari nos explicará con más detenimiento y con más profundidad todo lo que supone la ciencia abierta, los preprints, los depósitos, la vía dorada, la vía verde, etcétera, etcétera, etcétera. No es, aunque normalmente siempre hablamos de Google Scholar, se suele pasar por alto que Microsoft también tiene un motor de búsqueda académica, que es el Microsoft Academic, que también se alimenta del mismo tipo de contenidos, repositorios, editoriales, bases de datos referenciales, etcétera, 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 pero cuya cobertura de fuentes es menor que la ofrecida por Scholar, ¿de acuerdo? Es menor que la ofrecida por Scholar. En Academic, que yo recuerde, al menos la última vez que yo lo vi, no se podían hacer perfiles de usuario en Google Scholar, sí, lo veremos luego, ¿de acuerdo? Pero bueno, es interesante que sepáis que existe Microsoft Academic y que ahí también es un lugar al que recurrir. Y vamos a abrir un poco Google Académico. Y me paso ahora a Google Académico, tal y como os lo tenía preparado. Fijaros, esto ya es un perfil creado, activo. ¿Vale? Esta es mi cuenta. Normalmente todos los contenidos que tenéis a lo largo de la presentación de hoy están sacados de mis cuentas en diferentes sitios para que veáis ya una cuenta en funcionamiento y para no avergonzar o no avergonzar a ningún conocido o desconocido de la Universidad de Zaragoza o de otras universidades. Esto es un perfil de la... es la página principal de Scholar. Cuando entras ya con tu perfil identificado, fijaros que aquí ya tiene una serie de recomendaciones en virtud de mis búsquedas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que Google Académico también se va a entretener en esto. Pero lo interesante de Google Académico, cuando tú entras con tu perfil, es que tú puedes, en un momento dado, generar un perfil de usuario. ¿De acuerdo? Este es mi perfil de usuario y, claro, cuando tú ya tienes tu perfil de usuario, en el cual puedes incorporar tus publicaciones bien por vía automática o bien por vía manual, puedes incluir una descripción de tu trabajo y automáticamente Google Scholar se va a encargar de intentar localizar dentro de sus propias bases de datos aquellas citas o aquellos documentos que citan tu trabajo. Fijaros que este ya está, suele estar actualizado, este me lo ha dado ordenado por citas. ¿De acuerdo? Fui muy famoso en el año 95, pues fíjate que bien. Pero ya veis que en principio está una serie de publicaciones ordenadas por citas, se pueden ordenar por años. Os da una serie de índices de los típicos de informatría, bibliometría, el H, el I10, el total, el de los últimos 5 años, etc. Acceso público, artículos en acceso público, de esto no le hagáis mucho caso, porque no suele coincidir con la realidad. Yo tengo casi toda mi producción está en acceso abierto, pero Google Scholar solamente encuentro en artículos, así que tampoco, pues bueno, no le hagáis mucho caso. Coautores, tu lista de publicaciones, con sus citas, etc, 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 hasta el final. Lo que nos interesa de esto es que una vez tú te registras en Google Scholar, ¿de acuerdo? Tú tienes un perfil, ¿vale? Fijaros, ahora he cambiado a un perfil diferente. Yo tengo mi cuenta de Unizar, no está en el perfil, ya está en un correo particular mío, porque yo tengo perfil desde que apareció Google Académico, en aquellos tiempos Unizar no se preocupaba de estos menesteres. Pero, en principio en Google Académico, vosotros podéis crear un perfil, con algo tan sencillo como un nombre, la afiliación, un correo electrónico de verificación, las páginas de interés, o sea, las áreas de interés, y una página principal, en la cual podéis poner la página de vuestro grupo de investigación, de vuestro blog personal, donde trabajáis, etc, etc, etc. ¿De acuerdo? Os enseño, luego volvemos sobre esto. La siguiente fase es que él se preocupa de buscar todo lo que hay publicado que identifica con tu nombre. Fijaros que, en principio, muchas de estas cosas ya estaban en mi otro perfil. Yo no voy a crear este perfil, voy a pasar de él, pero simplemente para que veáis que él hace directamente cuando tú le identificas por nombre, y el correo de verificación, hace una búsqueda, y además es también capaz de identificar o de ofrecerte variantes de los nombres. ¿De acuerdo? Yo normalmente, yo estoy en información y documentación, y entonces, para desgracia, para enfado de mi madre, no utilizo, como mi apellido es muy particular, no utilizo nunca el segundo apellido, desde hace ya unos cuantos años. Entonces, fijaros que, por ejemplo, aquí, cuando ha localizado mi segundo apellido en publicaciones, son ya de hace, pues, 20 años o más. ¿De acuerdo? Pero yo puedo decirle que me busque por mi forma, por la forma que utilizo para firmar, y él empieza a encontrar artículos, incluso con sus variantes. Y de todos estos, yo podría empezar a seleccionar artículos, ¿vale? Para que los metiese en mi perfil. ¿Sí? Y, fijaros que desde el primer momento os he entrado en materia, porque, fijaros que en la pantalla que estáis viendo, nos guste o no, encontraréis un problema que os va a pasar cuando vais a publicar, y esto os lo explicaré en el siguiente módulo, pero yo os adelanto, y es el problema de la identificación de los dos apellidos en bases de datos bibliográficas anglosajonas. Recordad que Scopus y Google Science utilizan el inglés como lengua maestra, o lengua madre, y esto quiere decir que allí alfabetizan por segundo apellido. Recordad, todos aquellos que os llaméis Domínguez Sánchez, en Scopus o en Google Science, alfabetizarán por Sánchez. Lo cual explica que mucho autor en los últimos años esté tomando la costumbre de unir los dos apellidos por guión para asegurarse que, por lo menos, el primer apellido lo alfabetiza bien. Bien, suele funcionar bien casi siempre, pero fijaros que aquí, por ejemplo, de los antiguos, en el segundo bloque, Jesús Tramuyasad, 94 artículos, fijaros que me he identificado por JTSAD, JTSAD. Esto se puede reparar luego en el perfil de Google Scholar porque os permite analizar, evaluar y fusionar artículos repetidos. Como él consulta de diferentes fuentes, es común que cuando tengáis un perfil en Google Scholar, de repente, os aparezca el mismo paper que habéis publicado duplicado, con datos correctos, con datos incompletos, con variación de nombre por apellidos. Todo esto, Google Scholar, como veremos ahora cuando volvamos hacia atrás, nos lo deja corregir. Es interesante porque, claro, nos deja hacer, en cierto modo, una homogenización de nombre de autor y también nos deja fusionar en uno aquellas ocasiones en las cuales los artículos aparecen en dos o tres ocasiones con datos diferentes. Y además, acumula las citas de los dos o tres artículos. Es decir, que si en sus diferentes variantes sumáis seis, si acumuláis todos los artículos en uno, seguirán sumando seis. Y bueno, una vez encontrados los artículos, fijaros que él me da la opción de que automáticamente busque nuevos artículos y los añada a tu perfil o que te avise por correo electrónico antes de añadir un contenido a tu perfil. Yo lo tengo puesto en el real, en el perfil real, como avísame por correo electrónico antes. ¿Por qué? Pues porque hay bases de datos que comienzan a o que están en ocasiones hacen cobertura retrospectiva, es decir, van hacia atrás. Y en ocasiones, pues bueno, te acabas encontrando con que tus publicaciones más antiguas están dos o tres o tripitidas o cuatripitidas, como dirían los chicos. Y entonces todo esto hay que editarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es mejor directamente, suele ser mejor que te envíe el aviso por correo electrónico, ¿de acuerdo? Y aquí abajo tenemos la última que sería hacer público mi perfil, con lo cual ya pasaríamos a tener la página del perfil directamente en Escolar. Y esta página del perfil ya se parecería a la que tengo aquí. Fijaros que él ya directamente encuentra coautores. Encuentra coautores dentro de vuestras publicaciones. Y fijaros que aquí yo me he preocupado, y es el consejo que os doy, y es que cuando creéis un perfil en Google Escolar, metáis siempre Orcit. ¿De acuerdo? Orcit lo veremos luego, tampoco tiene mayor misterio crear un perfil en Orcit. Pero fijaros que yo he usado mi nombre estandarizado, Orcit, entre comillas, la universidad, ha verificado la edición de correo electrónico. Esto es importante verificarlo para evitar la existencia de perfiles falsos o perfiles fake que dirían la gente de periodismo. Y luego tengo una serie de descriptores que os permiten diferenciar o establecer vuestras áreas de investigación más específicas. ¿Sí? Ya veis que esto no tiene mayor misterio que editar nombre y editas los datos básicos del perfil. Yo aquí en la página principal pues tengo la página de mi blog personal en vez de tener una específica de la universidad. Pero bueno, es que cuando yo empecé con esto la universidad no tenía nada de esto, la nuestra. ¿De acuerdo? Y entonces pues ya ha continuado así. Y respecto a lo que os decía, fijaros que, por ejemplo, aquí en algunas de las entradas hay un asterisco. Y este asterisco quiere decir que corresponde a citas combinadas, que es lo que os comentaba antes. Conforme Google cargó los artículos de manera automática, pues ha encontrado el mismo artículo en cinco referencias diferentes con datos diferentes. Y entonces pues bueno, a mí me ha dado la posibilidad de fusionar artículos y he sumado pues todos estos. ¿De acuerdo? Fijaros que bueno, esto suele pasar bastante en Google, ahora hay mucha revista, en Google Scholar hay mucha revista que publica en los metadatos de los artículos el título en español y el título en inglés. Y el resumen en español y el resumen en inglés. Y entonces en muchas ocasiones Google Scholar lo encuentra como dos publicaciones diferentes, con lo cual la recomendación es fusionarlo en uno. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues esto no tiene mayor misterio, más que por ejemplo, si yo encontrase dos artículos que son lo mismo. Este no es el caso porque lo tengo bastante trabajado, pero imaginaos que estos dos artículos fuesen el mismo. Los he seleccionado y directamente tengo la opción combinar. ¿De acuerdo? No voy a combinar nada porque son diferentes artículos. Imaginaos también que os sale aquí un artículo que no es vuestro, lo seleccionas y directamente podrías decirle eliminar, tampoco eliminar porque no es el caso. Y también podéis exportar las referencias en formatos que funcionan para currículum. Chascarrillo. Bueno, a ver, todos aquellos que tengáis que rellenar esa magnífica plataforma llamada Sideral, tened en cuenta que podéis optar. Sideral tiene un mecanismo en la universidad por el cual detecta vuestras publicaciones en muchas bases de datos, pero puede ser que alguna no la detecte. Sideral importa referencias bibliográficas en formato BIPTEX y en formato RIS, creo recordar. Son dos formatos etiquetados de intercambio de datos bibliográficos, con lo cual al principio, pues bueno, podéis optar por, incluso desde aquí, podéis exportarlo a BIPTEX, ¿vale? Y luego importarlo en Sideral, imaginaos, pues no sé, que en el típico trabajo tienes 22 autores, dices, Dios mío, que horror, tengo que escribir los 22 autores en Sideral. Ya sabéis que 22 autores para NECA y para estas cosas no sirven para mucho, pero bueno, pues podríais exportarlo desde aquí a BIPTEX y luego en Sideral cargarlo y os lo cargaría directamente, ¿vale? Ya veis que crear un perfil de este tipo no es complicado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el descubrimiento lo va a hacer de forma automática y el descubrimiento de nuevos artículos tampoco tiene mayor misterio. Él va descubriendo y si no los descubres puedes introducir los datos de forma manual y también puedes optar por simplemente meter los datos y cuando estén en una base de datos más completa, probablemente Google Scholar lo detecte y os preguntará la edición y os permitirá añadir, fusionar estos elementos, ¿vale? Fijaros que en Google Académico tenéis el perfil, no tiene mayor misterio. Luego también tenéis una biblioteca, esto correspondería más bien a artículos que has ido leyendo que te interesan y que en un momento dado has citado o bien has querido guardar para utilizarlos, consultarlos después. Tiene sus alertas, fijaros ya que tengo 5 alertas y cada vez que tiene artículos novedosos sobre esto me los envía, ¿de acuerdo? Fijaros que estamos haciendo un repaso general a prestaciones de Google Scholar, esto no sería exactamente del perfil, pero sí, en el momento que tenéis un perfil os da muchos sistemas para estar al día de contenidos que en muchas ocasiones no vais a encontrar ni en WOS ni en Scopus, ¿de acuerdo? Sí, en determinadas áreas de conocimiento vais a tener la suerte o la desgracia de que la mayor parte de las publicaciones a las cuales vayáis van a estar cubiertas por las dos grandes multinacionales, pero en otras áreas de conocimiento, pues por ejemplo Derecho o Arte, un buen número de publicaciones no están dentro de Scopus, no están dentro de Scholar, pero sí se pueden conseguir por fuentes externas. Google las va a consultar y entonces aquí vais a tener una cobertura bastante más amplia que lo que hagáis hasta, o lo que podéis consultar hasta el momento en otros lugares, ¿de acuerdo? Bien, estábamos viendo el contenido de Google Académico, un breve repaso de estas pantallas que hemos visto, la edición de uno de los artículos que tenía puesto, el listado que hemos estado consultando en directo, ya si habéis manejado Scholar, que supongo que sí, pues bueno, tampoco esto es un curso específico, una asesión específica de introducción a Scholar, pero tenéis el acceso a PDF de los documentos. Tened en cuenta también cuando utilicéis Scholar, en ocasiones se encuentra versiones en repositorios o preprints de artículos de pago, y cuando lo encuentra procura ofertar la opción gratuita, si no, pues bueno, no os queda más remedio que trabajar con ello, ¿no? Y fijaros, bueno, lo que os decía antes de un artículo específico, a este por ejemplo que tenéis aquí en la transparencia, es uno de 2016, el número de citas que os saca respecto a Google Scholar, esto es interesante porque luego fijaros que os decía, cubre fuentes que no están en Scopus ni en Web of Science, lo cual quiere decir que probablemente tendréis, probablemente no, tendréis más citas aquí que probablemente allí, pero también quiere decir que este producto, como da índice de cites, aunque todavía no lo admiten las agencias de evaluación para análisis de carreras académicas y demás, sí que son utilizadas, por ejemplo, en las Almetrics de las que hablaremos después. Esta es la típica edición de detalle de un artículo en Google Scholar, la fecha de publicación, algunos datos, fijaros que no es exactamente un gestor de referencias bibliográficas, entonces pues bueno, tiene lo típico de revista, capítulo, libro, aprovecho que soy del gremio parecidos que usar el término libro es erróneo, ¿de acuerdo? Entonces un libro es un soporte y cuando uno edita o escribe en un soporte de este tipo lo que está escribiendo es una monografía normalmente y cuando aportáis a un capítulo de una obra colectiva pues lo que corresponde es el capítulo, ¿de acuerdo? Conferencia quedaría para congresos y revista para lo que es publicación en revista. Fijaros también, normalmente aquellos que estéis trabajando en revista y estéis ya en modo o estéis publicando en revistas que no lleven paginación porque trabaja en modo digital, si tienen número identificador de artículo, que suele ser un número o algún tipo de orden silábico con algún número, normalmente los gestores bibliográficos lo están incluyendo en el ámbito de páginas. Es decir, si tuvís un artículo que fuese E4.327, el identificador, lo podéis incluir tranquilamente aquí en páginas, ¿vale? Él ha encontrado tres versiones de este artículo, yo ya las he fusionado previamente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Fijaros que en realidad he encontrado, aquí tengo tres o cuatro, pero en realidad del mismo artículo, como ha buscado en diferentes fuentes, he encontrado 13 versiones. Entonces, claro, esto requiere que cuando estéis trabajando con vuestro perfil de Google Escolar seáis puntillosos en mantener el perfil actualizado y los artículos bien identificados, ¿de acuerdo? Porque claro, no es lo mismo tener 36 artículos y 3 citas que tener 3 artículos y 3 citas, ¿de acuerdo? Pero, en tanto, la división simple ya os demuestra que el impacto es diferente, ¿de acuerdo? El siguiente elemento que tenéis que tener obligatoriamente, y este sí que es obligatorio, porque si os habéis fijado ya en muchas revistas, sobre todo en ámbito de sociales y humanas, y también empiezan ya en ámbito de biomédicas, pero sí tecnológicas, te piden la identificación de ORCID en la afiliación de autor, ¿de acuerdo? El ORCID sí que es un identificador único para investigadores, el ORCID viene o lo gestiona un organismo internacional, se puede usar, o te lo admiten, usar en todos los sistemas de representación de perfiles científicos, en Escolar, en WOS, en Scopus, en Publons, todos ellos te van a decir, ¿y tú qué ORCID tienes? Y lo bueno que tiene, bueno, otra de las cuestiones buenas que tiene ORCID, es que a través de permisos cruzados entre los diferentes proveedores de información científica, ORCID es capaz de chupar, entre comillas, registros de WOS, de Scopus, etcétera, 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 pero a su vez, Scopus y WOS son capaces de chupar datos de ORCID. ORCID también tiene un multibuscador, con lo cual, cuando tú te identificas en ORCID, en ORCID le das permiso para que busque en determinadas fuentes y él recopila las publicaciones disponibles en repositorios y las integra en la biografía en el perfil del usuario. ORCID, tener en cuenta que no solo, en lo que en un principio surgió como un identificador de usuarios y de publicaciones, ahora se ha extendido también para cubrir revisiones y participación en proyectos, afiliación a sociedades científicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en ORCID hoy en día es donde, de manera más amplia, se puede crear un perfil de investigador. ¿De acuerdo? Lo veremos ahora, pero en ORCID tú puedes señalar tus titulaciones. Fijaros que los datos en sí personales o de currículum que yo podía incluir en Google Escolar estaban forzosamente limitados, porque Google Escolar, ¿quién eres, dónde estás y qué has publicado? Punto. Pero ORCID no. ORCID es quién eres, dónde estás, qué carrera académica tienes hasta el momento, a qué sociedades profesionales perteneces, qué has publicado, qué proyectos financiados participas o has desarrollado, qué has revisado. Es decir, permite construir un perfil muchísimo más amplio que en el resto de bases de datos académicas. Porque ORCID va a extraer de WOS, va a extraer de Scopus, pero también va a extraer de repositorios abiertos y esto te permite ampliar mucho el ámbito de publicaciones que te va a cubrir el trasto. ¿De acuerdo? Les digo trasto, ya perdonéis, porque acabas un poco cansado de tantos perfiles y de tantas historias. ORCID no tiene mayor misterio, excepto registrarse y crear un perfil. Luego, un poco más adelante en el curso, veréis que tenemos un par de tutoriales y está relacionado con los deberes que os pondré dentro de un rato, para que los hagáis durante el descanso. Pero en principio, ORCID simplemente te permite registrarte. Vuelvo a nuestro navegador anterior. ORCID, aquí ya sale con mis datos directamente, no me deja registrarme porque tengo el perfil, pero ORCID te pide los datos, pedirá una verificación y a partir de ahí a conectar. Fijaros, yo voy a entrar ahora con mi perfil de ORCID. Fijaros, os asignará un ORCID, un número, ¿de acuerdo? Una serie de opciones para mostrar tu ORCID en sedes web, web personales, páginas de departamento, etcétera, etcétera, etcétera. También te dan un QR tan de moda. Fijaros que aquí ya me permite editar nombres con los cuales también se me conoce o ha sido publicado en otros ámbitos. En este caso, pues he puesto el, cuando firmaba con dos apellidos. El país, las palabras clave, todo esto es editable. Tengo aquí otros identificadores de autor, ResearcherID, que lo que hoy en día es Publons, que iremos dentro de poco a esto. Y el también identificador de autor en Scopus. Y aquí sí que tengo el correo institucional. Aunque debo decir que cuando me hice el primer perfil, el perfil originalmente en ORCID, pues nuestra universidad tampoco gestionaba ni atendía nada de esto, con lo cual mi correo original tampoco era este. Pero bueno, fijaros, yo tengo aquí directamente la biografía editable. Los dos contratos, yo siempre digo que soy un hijo de la endogamia, de la Universidad de Zaragoza, desde 1991. De acuerdo. La educación, simplemente puse el doctorado, pero bueno, pues podéis poner vuestro doctorado, vuestro máster, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es editable, añadir una nueva cualificación. Organización, ciudad, nivel, departamento, título, país, fecha de inicio, fecha final. Si ha sido invitado o no a otras universidades, otros lugares. Yo en este caso aquí, por ejemplo, tengo dos asociaciones profesionales y científicas, la ICM y la ISCO. De acuerdo, podría poner más, pero bueno, he puesto dos. No me he molestado en meter proyectos financiados, por vagancia realmente, no por otro motivo, se puede. Y luego ya tengo publicaciones, tampoco me he molestado en completarlas. Aquí hay 175, faltan unas 30, pero bueno, se da igual. Fijaros que aquí ya empieza a hablar de las publicaciones, los datos, el DOI, directamente captura DOIs, captura datos. El DOI, quien es el doctor cuando se añadió, cuál es la fuente. ¿Por qué? Porque lo que os decía antes es que desde ORCI, tú le puedes decir, búscame mis referencias en Web of Science, búscame en Repositorios, búscame en CrossRed, búscame en Scopus y él añade los registros, encuentra versiones y también te permite fusionar y unir versiones. Fijaros que además también podéis decidir si en vuestro perfil se ve esta publicación o no. Cualquiera puede ver que en mi perfil esta publicación, solamente gente de confianza, solo para mí, visibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso yo las tengo todas para que las vean todas. Encuentra los DOIs, con lo cual te remite a la completa. Los identificadores, por ejemplo, de, este es uno del ICM, los identificadores del artículo digital, si los tienes. Este es un artículo, esto lo he encontrado a través de ScienceOpen, es un fichero en Archive, en el repositorio, los de que seáis de ingenierías, pues ya sabéis lo que es Archive, ¿de acuerdo? Este es un artículo simplemente, este lo introduje yo manualmente porque no estaba en ningún repositorio. Fuente manual, ¿de acuerdo? Algunos los he introducido yo porque no estaban todavía, como ya está, pues ya no los busca más. Y en cualquier momento nosotros podemos editar las versiones de la biografía o añadir una biografía o simplemente añadir un artículo que no está. Buscar, buscarlo a través del Archive, pues me han dado el DOI, pues ya no me molesto más. Meto el DOI y ORCID ya se encargará de buscar el artículo y ponerme los datos automáticamente. Aquellos que seáis de biomédicas, fijaros que podéis hacerlo directamente por una búsqueda y un enlace a una revista, pues imaginaos que no está en ninguna de las fuentes, como pues pasaba allí, pues bueno, le dais el URL e intenta capturar los datos. Si depositáis preprints en Archive, también los podéis incluir aquí, fijaros que está Archive. Si tenéis un DOI, también os permite añadir directamente el DOI. Aquellos que seáis de biomédicas, decía, fijaros que si tenéis el identificador de PutMed, el PadMedID, podéis meter aquí el PadMedID y os cargarán los datos directamente desde PadMed. También podríais, si lo tenéis en un gestor de referencias, sea Zotero, sea Mendeley, podéis exportar esos datos a BitTex y meterlos aquí. Y o también podéis añadirlo manualmente, ¿de acuerdo? Ya veis que hay un buen número de publicaciones. Y fijaros que también, aparte de las publicaciones que las he revisado, también desde un tiempo relativamente reciente, y conforme vayáis avanzando en vuestra carrera en Bicadémica, esto os empezará a pasar, también incluye las actividades de revisión. Yo solo tengo las más recientes, ¿vale? Porque esto es bastante reciente, con la puesta en valor de la actividad de la revisión de cara a currículums, pero bueno, hay un par de Scientometrics, otro de Journal of Information Science, y la revista de referencia en España en nuestro campo, para la cual, pues bueno, llevo revisando unos cuantos años, entonces, pues por eso tiene un número tan elevado, ¿de acuerdo? Hay más que no están, pero no están dentro del sistema de reconocimiento de revisiones, y por lo tanto, pues, Orcit en principio no los ha cargado. Fijaros que además, tenéis la posibilidad de buscar otros investigadores, a través de búsqueda, verlo en perfil en español, verlo en... Sí, y esto en principio es lo que podéis ver, o podéis configurar con Orcit. Fijaros que aquí la cuestión está en que muchas de estas herramientas de perfil, aunque puede empezar a pareceros, porque aún nos queda por ver alguna cosa más, un poco excesivos, en realidad se intercambian datos entre ellos, es decir, que cuando creéis un Orcit, os creéis vuestro primer Orcit, le vais a poder decir, búscame publicaciones, os va a redirigir un sitio u otro, va a pedir permiso para acceder a los datos, se lo tendréis que dar, y entre unos y otros van a ir intercambiando datos, con lo cual vais a poder enriquecer los perfiles de manera bastante rápida, ¿de acuerdo?